Después de mucho tiempo sin saber la ubicación real de Peli, por fin después de mucho tiempo sabemos en dónde está. Y no solamente eso, posiblemente encontramos al responsable de todo esto, Kado Torne. Pero quédate a ver todo el video porque vamos a revelar la ubicación completamente real de Peli. Porque chicos, después de estar prácticamente una semana analizando toda la información que tenemos a Peli, por fin lo encontré. Pero antes tenemos que empezar a hablar de Kado Torne. Y sobre todo de esta ubicación secreta en el Gran Glaciar. Y es que si venimos a esta habitación nos podemos dar cuenta que tenemos dos artículos en una exhibición. Pero lo más curioso es que no he visto a nadie hablar de esta exposición. Y es que aquí podemos ver las lunas que vimos en el trailer de Kado Torne y las que vimos en su mansión en la temporada pasada. Y es que si te pones a pensar un poco las cosas empiezan a tener sentido. Porque la primera vez que vimos a Kado Torne fue en el capítulo número 4, temporada número 2. Este tenía un poder extraño de convertirse en vampiro. Y gracias a que él construyó una máquina del tiempo, él se dedicaba a robar muchas cosas en diferentes temporadas. Y como lo mencioné en la mansión de Kado Torne pudimos ver prácticamente esta forma del eclipse. Y también la estatua de este tigre como lo vemos en este clip. Pero es que en esta historia hay algo que no tiene sentido y escucha con atención. Hermano es muy importante que te quedes a ver todo el video para que entiendas la realidad de donde está Peli. Porque absolutamente todo lo que voy a decir en este video es importante. Literalmente Kado Torne fue súper importante para que Jonesy pudiera viajar en el tiempo. Pero lo más curioso es que solamente vimos a Kado Torne una sola vez en una temporada en un capítulo. Y de ahí ya no volvimos a saber nada de él. O sea directamente en este capítulo número 5 parece que Kado Torne nunca existió. Y la única referencia que tenemos de Kado Torne se encuentra en esta sala. Y es que las cosas se ponen cada vez más extrañas en Fortnite. Y es que como podemos ver en el trailer de Kado Torne, él agarra la cabeza de Oro. Pero adivina qué, ya sabemos quién es Oro. Y es que Oro en realidad es Midas muerto. Y déjame te explico lo que pasó. Básicamente Kado Torne viajaría en el tiempo para cambiar la realidad. Y esto ocasionaría encontrarse con una realidad en la que Midas está muerto. Podemos decir que prácticamente Kado Torne mató a Midas. Y es que si ves esta imagen podemos ver una imagen en donde se ven completamente iguales la skin de Oro y la skin de Midas. Y es que si te fijas con atención podemos ver hasta la misma cicatriz que tiene Midas en el ojo. Aparte que es súper evidente porque prácticamente Oro tiene los huesos de oro. Y hermano todo lo que toca Midas se convierte en oro. Y ahora si nos ponemos a hablar de Midas tienes que conocer un secreto. Ya que posiblemente no solo Midas va a regresar sino que también todos sus amigos. Y es que en el mapa ya tenemos muchas pistas acerca de que Midas va a regresar. Y no solamente tenemos pistas acerca de Midas como por ejemplo su barco marigol. Sino que tenemos pistas también de sus amigos. Como por ejemplo pistas de Mew Mewsclos, pistas de Sky y hasta una foto de la agencia. Pero quiero que prestes atención en lo siguiente. Y es que Fortnite nos presentó a Midas como un villano. Pero él solamente es el malo de una historia mal contada. Para empezar el punto cero y la orden imaginada tienen el control de la tormenta. Y justamente la tormenta obliga a entrar en un loop de tiempo. Ahora te estarás preguntando ¿qué hay de malo en esto? Pues bueno básicamente según Midas decía que esto era inhumano. Ya que la tormenta obligaba a 100 personas a matarse los unos a los otros. Que es prácticamente el bar royal que nosotros conocemos. O sea cuando entras a Fortnite son 100 personas contra 100 personas. Por lo que básicamente el plan maestro de Midas era poder controlar el agua que teníamos en el capítulo número 2. Y gracias al agua poder romper la tormenta. Ya que el agua sería muchísimo más tensa que la tormenta. Pero desafortunadamente el plan de Midas falló. Y de hecho fue la única persona que estuvo cerca de terminar con el loop. Pero si te pones a pensar el único bueno con buenas decisiones de terminar con el loop de Fortnite. Era Midas. Y es que la orden imaginada son los que tienen el control de la tormenta. Y ellos no quieren que las personas sean liberadas. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que tenemos muchísimos estilos de Midas en todo el juego. Y es que si vemos esta imagen podemos observar que tenemos muchísimos estilos de Midas completamente diferentes. Hasta tenemos uno playero. Y es que el secreto de todo está en cada torne. ¿Por qué Fortnite nos enseñaría esta intro de cada torne sonriéndole a la cabeza del cadáver de oro? Como si se tratara de un premio. Y es que como ya lo expliqué chicos. Él está sonriendo porque básicamente en otra realidad del pasado Midas habría tenido éxito en su plan maestro. Y esto ocasionaría que cada torne viajara múltiples ocasiones en el tiempo para poder asesinarlo. Hasta que literalmente él consiguió la cabeza de Midas y la presume ahora como un trofeo. Pero las cosas empiezan a cambiar muchísimo gracias a Yonesi. Ya que como lo vimos en el capítulo OG. Yonesi utiliza la máquina del tiempo de cada torne para regresar al capítulo número 1. Que es básicamente el Fortnite OG. Pero esto ocasionó un gran problema. Ya que las acciones de Yonesi en el capítulo número 1 cambiaron la realidad del capítulo número 2. Por lo que prácticamente ahora no estamos en el capítulo número 5. Sino que estamos en el capítulo 2.5. Y para saber la verdad de dónde se encuentra Peli. Tienes que ver la siguiente pantalla de carga. Que es básicamente esta. Y es que en esta pantalla de carga podemos ver este pequeño faro. Que es básicamente esta ubicación exacta. Pero después tenemos una descripción que dice. Esta vez la cosa no va a desalvar al mundo. Sino a un amigo. Y sabes quién es ese amigo. Pues evidentemente Bananín. Y ahora prácticamente la pantalla de carga es esta. Si la descripción dice que esta vez va a desalvar a un amigo. Pues presten atención en lo siguiente. Podemos ver a Yonesi. Como él está intentando escalar. Después vemos otra imagen. Como él ya está escalando. Tratando de infiltrarse en esta posición del mapa. Después de eso él asesina a unos secuaces de la sociedad. Para después escabuirse por las alcantarillas. Después vemos a Yonesi corriendo hacia esta dirección. Hacia esta puerta. Pero al momento de querer entrar se da cuenta que hay dos secuaces. Y justamente esta persona que está en negro es Valeria. Que justamente este día estaba intentando salvar a Bananín. Y es que literalmente Fortnite por error nos está dando la respuesta de dónde se encuentra Bananín. Ya que literalmente en la descripción dice. Esta vez la cosa no va a desalvar al mundo. Sino a un amigo. Por lo que en esta pantalla de carga. Él estaba en la misión de salvar a su amigo. Y si prestamos atención. Él se dirige a este faro que está aquí arriba. ¿Por qué? Pues porque básicamente ahí se encuentra a Bananín. Era tan obvio que literalmente Fortnite nos lo estuvo diciendo desde un inicio. Y nadie se dio cuenta. Ahora chicos. Si prestamos atención en el lobby de Fortnite. Directamente podemos ver exactamente esta mansión. Amigos. Esto evidentemente no es una coincidencia. Fortnite todo este tiempo nos estuvo diciendo que Bananín está aquí. Y es que como ya sabemos en este capítulo número 5 por fin la historia no se trata de Yonesi. Y a ver no me malentiendas Yonesi. No te pongas triste. Tú eres genial y todo. Pero ya estábamos hasta la madre de que todos los capítulos se trataran de Yonesi. Por fin en este capítulo número 5 el protagonista principal es Bananín. Y en este video por fin vamos a descubrir la verdad. Y vamos a encontrar a Bananín. Así que quédate a ver todo el video. Así que chicos como se los dije el día de hoy no voy a terminar el video hasta encontrar y saber la verdad de Bananín. Bueno lo que estaba diciendo es que se puede ver a literalmente Yonesi escalando por toda esta parte de aquí. Y justamente cuando Yonesi va por esta puerta. Ahí es donde se encuentra Valeria y se termina la historia de la pantalla de carga. Por lo que prácticamente podemos estar seguros de que Bananín se encuentra aquí. No hay ninguna otra opción. Fortnite nos lo explicó en esa pantalla de carga. Bananín tiene que estar aquí sí o sí. Amigos prácticamente en esta posición es en la que Yonesi se encuentra Valeria. Básicamente Valeria estaba aquí. Y en teoría Bananín tendría que estar arriba. Vamos a descubrir ahora mismo la verdad amigos. Y es que como se los dije chicos no voy a terminar el video hasta saber la verdad de dónde está Bananín. Ok amigos prácticamente aquí en teoría tendría que haber estado Bananín. Pero si nos ponemos a buscar por prácticamente todo esto lo único que podemos encontrar interesante es este libro y esta silla. Y obviamente este telescopio que está apuntando ahí. Pero amigos se supone que Bananín debería de estar aquí. Si no está Bananín aquí ¿por qué Yonesi quería subir? Hermanos esto tiene una respuesta y es que vean precisamente hay una silla. ¿Y sabes en dónde también había una silla? Pero ¿sabes lo que le hace falta a esta silla? Le hace falta una banana. Y es que como recordaremos chicos a lo largo del mapa de Fortnite podemos encontrar bananas sencillas. Bananas paradas en una silla. Pero lo curioso de esta posición es de que no hay una banana. ¿Cómo puede ser posible que solamente aquí no hay una banana cuando Fortnite puso prácticamente en todas las referencias de Bananín una banana? Excepto en esta. Y es que amigos tengo una teoría. Y presta atención. Básicamente Valeria en esta posición tenía a Bananín. Y lo peor de todo es que posiblemente Bananín fue torturado aquí. Y es que como ya lo expliqué en otro video Valeria tiene esta pantalla de carga que dice Valeria la ambiciosa. En el que dice el conocimiento es poder y yo pretendo conocerlo todo. Pero ¿sabes por qué Valeria necesita a Bananín? Pues prácticamente para conocer toda la información que sabe Yonesi. Y es que a Valeria lo único que le importa es la información. Es conocer las cosas. Y para esto necesita a Bananín. Y como te lo dije en este video hoy vamos a encontrarlo. Porque que no haya estado Bananín en esta posición no significa que fue un fracaso. Sino que todo lo contrario. Es justamente la información que necesitábamos saber. Porque como recordemos en esta pantalla de carga cuando Yonesi estaba en la misión de salvar a Bananín. La última persona con la que se encontró fue con Valeria. Por lo que quiere decir que a Bananín lo utilizaron para sabotear a Yonesi. Básicamente lo que pasó fue lo siguiente. El tigre Oscar llamó a Yonesi para decirle dónde tenían a Bananín. El tigre Oscar le mandó esta ubicación a Yonesi. Y Yonesi evidentemente se lo creyó y fue a buscarlo para infiltrarse en la sociedad y salvar a su amigo. Sin embargo lo que Yonesi no sabía es que se trataba de una trampa. Y es que podemos notar que todos estaban esperando a Yonesi. Había muchos secuaces de la sociedad que Yonesi tuvo que eliminar para al final encontrarse con Valeria. Y vamos a ser honestos chicos. Esto no fue un accidente. Valeria estaba ahí porque sabía que Yonesi iba a venir. Pero bueno entonces ¿dónde está Bananín? Pues amigos míos por fin les tengo la respuesta. Y es que para conocer la respuesta de esto tenemos que ver esta otra pantalla de carga que se llama Nisha Medianoche. En el que se puede ver a Bananín y de este lado una silla desatada. Pero ahora ¿en dónde está esta ubicación? Pues básicamente tenemos que ir donde está Nisha. Y es que por si no lo sabes Nisha es una chica millonaria con una familia que tiene una empresa de vinos. Y justamente en esta pantalla se puede ver como Yonesi está jugando con los vinos. Por lo que prácticamente tenemos que ir al viñedo de Nisha. Y es justamente en esta ubicación que estás viendo ahora mismo. Pero si nos infiltramos por esta puerta de aquí y caminamos un poco. Podemos notar que tenemos aquí una fábrica de vinos. La fábrica de vinos de la familia de Nisha. Pues chicos básicamente tenemos que venir a esta posición para descubrir la verdad. Si nosotros rompemos este librero podemos ver que hay un pasadizo secreto. Y si comparamos la pantalla de carga prácticamente es este lugar en el que estaba Bananín junto con la silla rota. Y es que pareciera que Bananín estaría liberado. En donde precisamente tendría que estar Yonesi. Aquí chicos es donde tiene que estar Yonesi 100%. Lo que pasó fue lo siguiente. Escucha lo siguiente. Básicamente Valeria hizo un plan para poder obtener la información que tiene Yonesi acerca del punto cero. ¿Por qué? Porque el único que tiene toda esa información es Yonesi. Ya que Yonesi estuvo en absolutamente todos los eventos de todos los capítulos en Fortnite. Lo vuelvo a repetir. Yonesi fue el personaje principal hasta este capítulo número 5. Ya que en este capítulo número 5 el personaje principal es Bananín. Valeria evidentemente necesita toda la información del punto cero para así volverse más poderosa y encontrar la inmortalidad. Ya que ese es el plan malvado de Valeria. ¿Cómo podemos confirmar esto? Porque prácticamente Valeria tiene una afición por el Fénix. Y justamente su mochila, esta mochila que ella tiene le da el poder de ser inmortal. De revivir. Tal cual como un ave Fénix. Ella le puso una trampa a Yonesi para poderlo tener en esta ubicación. Sin embargo, Yonesi confió en la información que le dio Oscar por teléfono. Pero al momento de llegar ahí se encontró por fin con Valeria. Y en ese momento Valeria por fin extorsionaría a Yonesi para conseguir toda la información del punto cero. Y todos los secretos de la historia de Fortnite. Para que ella por fin pueda. Tal cual como lo dice en su pantalla de carga. El conocimiento es poder y yo pretendo conocerlo.